Laura Fidalgo reveló por qué abandonó el programa de Myrta Legrán. Ayer, Myrta Legrán tuvo que sortear una situación que jamás había experimentado en el programa, una de sus invitadas dijo que se sentía mal y se retiró del estudio. Se trata de Laura Fidalgo, quien al comienzo del ciclo decidió ponerse de pie e irse. ¿Cómo estás? Le preguntó la conductora. ¿Cómo estás? ¡Ay! Un poquito mareada. Me agarro acá. ¿Cómo estás? Llegué bien, pero en el camarín me empecé a sentir mal, le respondió ella. ¿Cómo estás? Toma un poquito de vino a ver si te hace bien, la aconsejó, entonces la chiqui en broma. ¿Cómo estás? No, no. Quería brindar, pero no es el momento. ¿Cómo estás? Es que me tomé una sublingual porque tenía náuseas, comentó la invitada y pidió disculpas por tener que decirlo en la mesa. . Rápidamente agregó, cualquier cosa sigan hablando que yo, tranquilita, me voy por acá entre las cámaras. . Cosa que realmente hizo. . En diálogo con Primicia Astia, la ex participante del Bailando habló sobre aquel incómodo momento y contó cuáles eran las causas de su malestar. . Estoy bien, lo que pasa es que estoy con mucho trabajo. . . En estas dos semanas estuve a full con las grabaciones de Cualquiera puede bailar que sale por XO. . Grabé tres días, tres programas seguidos, explicó. . Y continuó, viajé a Corrientes para dirigir mi muestra en la escuela de allá, antes tuve ensayo general ya que dirijo la música, luces, sonido, vestuario. . . Al otro día volví y estoy preparando la muestra en Buenos Aires que será la semana que viene en el Maipo. . Estoy sin parar y duermo muy poco, cinco horas por lo general. . . . Yo soy muy fuerte y nunca me ha pasado algo así, es raro porque yo me sorprendí también al sentirme de ese modo. . Creo que se juntó todo, además se suma que mi papá está un poquito delicado. . Para mí fue un pico de estrés, pero no fui al médico. . Salí del programa, Mel vine a casa y me dormí un rato. . . . No me gusta mucho dormir y también le escapó de ir al médico, confesó Laura. . Y cerró, pero a esta altura del año tengo muchos compromisos y yo soy muy exigente. . . Yo trabajo mucho afuera, no solo lo que se ve en la tele. . Ahora estoy bien, también me tengo que operar de la rodilla y eso también me tiene algo nerviosa. . 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 Gracias por ver el video.